La vida es un sueño, la vida es el mejor aprovechada ¡Oh! ¡Y dónde está los hombres! ¡No me importa que la vida es un sueño, la vida es el mejor aprovechada ¡Y eso va a pagar la vida de tu tiempo, que la costumbre de la vida y la vida! ¡Oh! ¡El disco! ¡Por eso la plata que cae en mi mamona la fue mujer, que la vida es el mejor ¡Cuál mundo pelea, cuál mundo pelea, cuál mundo pelea, cuál mundo pelea, cuál mundo pelea ¡Y eso va a pagar la vida de tu tiempo, que la vida es el mejor ¡No lo gozo yo! ¡Puedo tener el diablo de aquella princesa! ¡Y entonces no voy a la gloria de Dios! ¡Y eso va a pagar la vida de tu tiempo, que la vida es el mejor! ¡No lo gozo, una buñada! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Una bulla todo el mundo! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Esto es vallenano bien bacano! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!